Pues también en el día 29 de julio haremos entrega del siguiente paquete de legalizaciones. Este mes de julio haremos una entrega extraordinaria, vamos a duplicar la aportación de legalizaciones que hacemos sin costo a la comunidad y el único requisito que tienen es que se inscriban en nuestras oficinas que están a espaldas de un centro de fiestas muy conocido por allá por Colinas del Yaqui. Están los anuncios claramente indicados, Maval Group está ahí fácilmente identificable, si bien estamos al interior, a espaldas de este centro de fiestas, ya es un lugar sumamente conocido. Se les entregará un boletito para que participen y haremos entrega de una buena cantidad de legalizaciones, lo doble de lo que habíamos venido haciendo y esto será nada más por estos dos meses de verano que es cuando la gente pues tiene a sus hijos fuera de escuela y creo que también escuchan más los medios noticiosos y por eso venimos aquí a solicitar la colaboración de ustedes para que nos ayuden a difundirlo y que este programa sea un éxito y que realmente nos entregue a nosotros testimonios de muchísima gratitud como lo hemos venido recibiendo en los últimos meses. Por supuesto, pues mira, no tuve la oportunidad yo de ir ahorita que estabas mencionando acerca de esta carrera, Ivan Rash, una de nuestras compañeras de aquí de hecho anduvo, Melissa Estrella, ahí estuvo participando, pero en estos eventos pues es una forma de incentivar mucho a las personas a que le echen ganas al deporte y sé que no nomás con esto sino con otros tipos de deportes ustedes han aportado como es el básquetbol y siempre están motivando a todos a pues echarle ganas al deporte que es algo muy importante para su agencia aduanal, ¿verdad? Claro, sí, sí, el deporte es el inicio de la construcción de buenos ciudadanos y nosotros le apostamos muchísimo al deporte, lástima que no nos llegaron unos balones que habíamos encargado con motivo del mundial de fútbol, pero están ya por arriba y creo que eso también se ha recibido con mucho beneplácito, sobre todo por los niños, ¿no? que realmente ahorita que están de vacaciones pues tienen mucho tiempo libre para practicar algún deporte o entretenerse pues en eso y pues Maval Group está presente también en eso. Por supuesto, y en cuanto a la legalización de autos a esas personas que pues quieran inscribirse, ¿qué es lo que necesitan? Prácticamente que su vehículo sea un automóvil superior a los años 88 y no mayor al 2007, ¿qué más? Que el número de serie comience con un dígito numérico, no importa que no sea, que sea fronterizo el vehículo, también entran dentro del programa. Básicamente esas son las condiciones, obviamente se le toman sus datos, alguna identificación y es prácticamente todo. Perfecto. Está muy sencillo el programa y pues ya ha habido un buen número de personas benefactoras de este programa, ¿no? Y lo más importante es que lo que se busca es apoyar a las familias en su economía, ¿no? Y la legalidad al traer pues ya tu vehículo pues nacionalizado ya con todo listo para que nada más cumplas con las placas, ¿no? Al final de cuentas es el apoyo que usted está buscando dar a través de Grupo Maval. Sí, sí, claro. Es un apoyo a la economía familiar. Es un apoyo. Nosotros hacemos eso de manera diaria y pues por qué no darlo de manera gratuita a algunos miembros de, a algunas familias nogalenses que están en busca y en necesidad de este apoyo. ¿Y cuántos son los autos que se van a legalizar? ¿A cuántas personas? Estaremos hablando alrededor de seis, posiblemente lleguemos a ocho. ¿Y cada cuánto hacen ustedes esta rifa? Lo hacemos de manera mensual. Mensualmente estamos otorgando estos beneficios y creo pues que la comunidad lo ha recibido con una enorme simpatía y con mucho interés. Quiero aprovechar la presencia aquí con ustedes también para dar a conocer que recientemente obtuvimos la certificación del programa ISO 9001, nos hizo entrega una casa certificadora mexicana que tiene afiliación mundial. El ISO 9001 pues tiene sus orígenes en Europa y esta empresa representa a esa institución. Eso nos da a nosotros una mayor confianza en todo lo que hacemos y también es un aliciente más para que nuestros clientes nos sigan favoreciendo con su preferencia pues porque el trabajar bajo estándares internacionales también le da muchísima confiabilidad a los procesos que nosotros hacemos internamente en nuestra organización. De igual manera quiero anunciar, si no lo sabían, recientemente llegamos a un acuerdo comercial con Aeroméxico Cargo para que empiece a bajar carga aérea internacional en el aeropuerto de Hermosillo. Esto es que el Estado de Sonora se va a ver beneficiado con un mayor número de negocios potenciales que en el pasado se habían venido inhibiendo porque no se tenía la presencia de una firma de presencia mundial como es Aeroméxico Cargo y esto sin lugar a duda le va a dar un mayor dinamismo a la economía de nuestro Estado. Nosotros estamos presentes con operaciones en todo Sonora, prácticamente en Obregón, en Guaymas y en Hermosillo, en Nogales por supuesto y el hecho de que nos permita recibir carga aérea por ese aeropuerto pues también es un incentivo incluso para las empresas de aquí de Nogales que en algunas ocasiones han tenido necesidad de fletar vuelos charter para traer mercancías al Estado y que lleguen con prontitud a las instalaciones de aquí en el Estado de Sonora y en Nogales particularmente. Es decir que Maval también está ayudando a que estas empresas crezcan y se sigan desarrollando. Sí, tenemos nosotros, bueno el eslogan de la firma lo dice, no somos promotores del comercio mundial y nosotros siempre hemos buscado nichos de mercado que ayuden pues a que las oportunidades de negocio para las agencias aduanales sean mayores y en este caso creo que dimos un buen ejemplo de ello al aperturar un nicho que en el pasado pues había estado cerrado por muchísimo tiempo y a través de las negociaciones que hicimos con esta firma pues nos dieron la confianza de que bueno, vamos a iniciar operaciones por ahí por Hermosillo. Obviamente nosotros necesitamos también tener un buen desempeño para que esto siga generando pues mayor negocio. Por supuesto, pues muchas felicidades por todos esos logros, acuerdos que han hecho. Además que sabemos que hace poco cumplieron años de la empresa Maval, cumplieron 12 o 15. No, 15 años. Estamos festejando el quinceavo aniversario en este año y lo vamos a venir también anunciando a través de una serie de eventos que queremos hacer en este tramo de lo que resta del 2014. Vamos a hacer eventos específicos para el festejo del quince aniversario de Amaval Group. Perfecto. Pues muchas felicidades, quince años y muchos éxitos y logros. Muchas gracias. Sí, esto es producto pues también del compromiso que tenemos de un equipo de trabajo multidisciplinario y que se ha puesto la camiseta pues con toda intensidad, con toda firmeza y eso pues también nos da a nosotros la confianza y el compromiso a su vez de seguir creciendo, de seguir impulsando estos negocios. Es una razón más para confiar en Grupo Maval. Y bueno, señor, le agradecemos muchísimo que la mañana de hoy nos haya acompañado y nos haya comentado acerca de todos estos avances que se han tenido, no solo por los apoyos que se dan a la comunidad en general, al deporte, sino el desarrollo económico que está fomentando Grupo Maval. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y aquí lo esperamos, ya sabes, una invitación abierta. Bueno, nos vamos a ir a una pausa comercial, pero volvemos con más información.